Hola, hola familia, ¿cómo está? Bueno, yo me imagino que bien, yo por acá feliz porque estoy nuevamente por acá. Bueno, familia, he estado perdidísima, no he hecho más video reacciones y tengo tantos suscriptores que me las solicitan. Y bueno, me había quedado pendiente por la saga que estoy llevando de reaccionar a la República Dominicana, otra vez a Chile y el país de Colombia, que también ya lo había tomado, pues me quedé pendiente de Colombia. Colombia he buscado algunos videos, casi todos los que quiero, por los temas que quiero conocer de Colombia, casi todos los que me vienen saliendo son videos ya de hace algunos años, pero bueno, no importa, no importa porque el conocimiento está, al menos para mí, que soy la que quiero conocer a través de esta ventanita virtual. Bueno, pues en el día de hoy ya les dije más o menos que voy a estar reaccionando a Colombia. Sí, familia. Si no me conocen y es la primera vez que estás por acá, pues me presento. Mi nombre es Laura Vanessa, soy cubana y desde este sitio suelo decirte cómo siente, cómo piensa y cómo ve un cubano a partir de mis experiencias. En el día de hoy voy a estar revisando por qué Cali es la sucursal del cielo o la capital de la salsa. Ambos nombres le van a esta ciudad colombiana. Y para mí es súper interesante saber, escuchar y aprender cómo nació la salsa, cómo llegó la salsa a este pedacito de tierra colombiana y por qué se fue haciendo tan popular. ¿Por qué y cómo? Importante. Entonces nada, no voy a estar hablando mucho. Siempre ustedes saben, aquí les voy a dejar el nombre del canal al que voy a reaccionar en la cajita de descripciones. También va a quedar. Y sin más buena familia, vamos a comenzar que para luego es tarde y debe haber mucho ritmo de salsa en este video. Si te gusta la salsa, no te vayas. Para que aprendas, para que aprendas los tips de esa música que tanto te gusta bailar. ¡Comenzamos familia! Bueno familia, ya estamos aquí con el video que vamos a estar disfrutando para aprender un poquito más de Cali, la capital de la salsa. Un sitio donde me imagino que se debe respirar mucha música, mucha diversión, mucha alegría y muchas fiestas. Entonces, ya ustedes saben, en la cajita de descripciones siempre va a ir el link del canal de este video, el link del video para que vean el original y para que corran a apoyarlo. Así que no voy a dilatar mucho esto. Así que vamos allá. Vamos a comenzar. Para hablar de salsa, tenemos que transportarnos hasta Cuba, donde fue ahí que nacieron esos ritmos afrocaribeños como el guaguancó, charanga, mambo y dalzón. Como siempre he dicho, Cuba, al igual que todas las islas caribeñas, son cuna de todos estos ritmos, de todos estos ritmos que no fue más que la mezcla de la unión de lo africano con estos colonizadores europeos, un tanto franceses también y tal, que vinieron de muchos países de Europa a buscar algo acá en América. Y entonces, bueno, con el paso del tiempo, la convivencia y tal, pues esto fue lo que nos ha quedado. Y qué bueno que lo hayamos podido aprovechar. Y al parecer, Cali asumió la caldosa que ha dado la unificación de todo esto. Vamos a seguir escuchando porque esto es historia y eso a mí me atrae un montón. Estos ritmos llegan a Estados Unidos, más precisamente a Nueva York, gracias a la migración de los latinos al país norteamericano. Desde Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y otros países latinos. ¿Por qué se llama salsa? ¿Por qué se denomina salsa? Es por la mezcla. Es la mezcla de todos esos ritmos que hacen como un picante que emocionalmente le gusta a la gente y de ahí nace ese concepto. Pero se dice que así no se llama la música, sino que es un nombre comercial que se le dio por la mezcla, ¿no? Por la mezcla que les estaba mencionando anteriormente. Durante los años 30... Sí, hay mucha dicotomía con eso. Que si es salsa, que si es son, que si es esto, que si es lo otro. Que no se han puesto de acuerdo al final. Una de las cosas... Uno de los ejemplos típicos que me hace... Que demuestra esto es, por ejemplo, la reina de la salsa. ¿Cómo que la reina de la salsa? Sí, es la reina de la salsa porque ha sido capaz de cantar de todos estos tipos de géneros y a la vez poder unir todas estas cosas. Y quizás por eso se le llamó la reina de la salsa. Cuando también fue la reina de la huaracha. Pero como ya bien escucharon ahí, la huaracha fue algo que surgió tiempos atrás. Como el son, como el danzón, como el mambo, así como dice él. Todos estos ritmos mezclados, al final, después de tanto debate, tuvieron que ponerse en algún momento de acuerdo para darle un nombre. Y la mezcla fue la que terminó llamándose salsa. Es lo que yo también tengo entendido. Pero si alguien de los que esté viendo este video tiene un poquito más de conocimiento, es especialista en el tema y va y nos deja un criterio que nos pueda ayudar, pues yo encantada. 40 Nueva York empezó a crecer como ciudad y a desarrollarse cada vez más y más. Lo que hizo sentir admiración de muchas ciudades a nivel Latinoamérica. Ojo, una de esas ciudades admiradas con la Gran Manzana fue la capital Vallecaucana. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Cómo logra la salsa enamorar a los caleños? Y mejor aún, ¿cómo hizo para llegar hasta aquí, a la capital del Valle del Cauca? Pues fue bastante sencillo. Resulta que entre los años 1919 y 1928 llegó la radio a la ciudad de Cali, con radios de onda corta. En este tiempo era la marca Philips holandesa la que tomó el negocio en Colombia, además con radios de cinco bandas que permitían llegar a emisoras internacionales y una de ellas era Radio Progreso. Radio Progreso, familia. Radio Progreso es una de las emisoras más renombradas que tuvo Cuba en su momento y que todavía perdura familia. Todavía esta emisora funciona en Cuba con una dinámica diferente, pero se sigue escuchando esa voz de ese señor de fondo que te lleva a esos años, que te recuerda de verdad que fue una emisora muy popular en toda América. Bueno, como todo, Cuba en estos años era como decir un faro para la América de aquellos tiempos. ¡Qué bien! Radio Progreso. Radio Progreso, cadena nacional. La onda de la alegría. Transmitiendo desde la Habana, Cuba. Primer territorio libre en América. Emisora cubana que transmitía Guahuancó, Mambo, Guaracha y Danzong. Ritmos que adoptaron en esa época los caleños y empezó a hacer tema de conversación en las esquinas de la ciudad de Cali, especialmente en los barrios populares como San Nicolás y El Obrero, barrios de los cuales vamos a hablar en un rato. Todo este apego a la salsa se incrementó en los años 50 con la flota mercante gran colombiana. Ruta fluvial que durante la Segunda Guerra Mundial llevaba a las exportaciones de Colombia, principalmente café, a países cercanos como Venezuela y Ecuador. Y con el pasar del tiempo, esta flota fue expandiéndose cada vez más y más, hasta que por fin llegó al puerto de Nueva York. Y entre todo ese intercambio de productos, llegó aquí a Colombia el famoso Lomble. ¡Qué interesante! No sabía eso. Recuerden que aquí estamos en la antigua estación del ferrocarril, el ferrocarril del Pacífico, como se le llamaba, y por toda esta carrilera llegaban hasta aquí los Lombleys desde Buenaventura. Esos Lombleys que eran de 78 revoluciones hasta 12 canciones y que incluso tenían la vida de los músicos. Y desde aquí hasta el barrio Obrero fue donde empezaron a comercializarse. Fueron los mismos marineros quienes empezaron a sacar el boom de la salsa gracias a los Lombleys. Estos eran de clase media-baja, por eso la salsa nació en los barrios populares de Cali, especialmente el Obrero. Bueno, en realidad no en Cali. Yo creo que en muchísimas partes del mundo, para no ser absoluta, la música nace en estos barrios, en los barrios más populares, en los barrios también marginados. De ahí vienen las personas con más facilidades artísticas. El arte siempre primero recorre todas las calles y ya luego es que llega a los grandes estudios, a los grandes escenarios. Así que bueno, me parece que eso es ya como natural en todo lo que se crea, en todo lo que se diseña, en función artística. Mano de Sindicalistas fundado en 1919. Y nos encontramos aquí en el epicentro de la historia de la salsa en Cali, en barrio Obrero, y que más que aquí, en el museo de la salsa, que a partir de ahora les hablaré de como inició la comparte y las opusas del cielo. Familia, para cualquiera persona que esté viendo este video y que sea colombiano, bueno, si me hablas un tantito más de este lugar, a pesar de que el chico ya más o menos promete contarme algo, familia, debe ser súper impresionante poder visitar este museo y es algo que ya me atrae un montón. Este museo de la salsa debe ser algo como guau, épico, algo sencillamente atrayente. Guau, eso sí me impresiona. De verdad que sí, me interesa un montón conocer ese lugar. Si conocen alguno de ustedes algún video que me hable única y exclusivamente del museo de la salsa, yo se los voy a agradecer un montón, porque de verdad es que ya quedé flechada. Me encanta, me encantaría ver ese sitio. Allí fue donde te conocí, allí mis sueños crecieron, por eso Cuba te quiero, por eso te canto así. Cubita, la bella cubita, la de la Habana preciosa, la de Camagüey hermosa, la de la tierra bendita, la de Marte a mi montaña, y de la sedia de Cuba, a ti mi linda cubita, no dejaré de cantar. No es necesario partir. Estamos en el epicentro de la salsa en Cali. Vamos a cumplir aproximadamente 102 años este barrio de acero, de haber sido fundado. En 1930 llega la salsa en Cali a través del ferrocarril del Pacífico Colombiano. Y lo mejor de todo es que nos tocaba a mi abuelo que en este año, en el 30, en la carrera novena, entre la calle 25 y la calle hasta la 25 a la 15, había lugares, bueno en ese tiempo le decían como lugares de tabernitas pequeñas como tal. Habían personas, mujeres que estaban allí acompañantes y ahí inicia todos estos sonidos que hemos escuchado a nosotros a través de los años como sonidos afrocaribeños y antillanos. Lo que es salsa lo llamamos a través de los años en un tema comercial, que lo empezaron a potencializar todo lo que es la industria de la Panger Star entre Jerry, Masucci y el gran Johnny Pacheco. Pero estamos aquí. Esa iglesia es testigo, bueno esa no, esa ya es la segunda, pero en ese lugar es testigo de lo que había en esos años de todos estos ritmos maravillosos que llegaron aquí a esta ciudad, de lo que ahora prácticamente es Cali como capital mundial de la salsa. Esto es el barrio Obrero, el origen de la salsa en Cali. 1930, no sabía. ¡Oh, qué linda va a ser! Con la expansión de las casas para baile en el barrio Obrero y San Nicolás, también llegaron las denominadas acompañantes, mujeres que huían de Europa por la guerra que se vivía en ese momento, llegaban a Latinoamérica y en Cali sirvieron como trabajadoras sexuales. Dada toda esta situación, nace la zona de tolerancia. ¿Por qué esto se llamaba la zona de tolerancia? Zona de tolerancia, y ahí en la carrera 15, a la octava, había todos los bares, era el sitio donde había las casas de cita que van ahí en la 20, de aquí a la 12 a la 15, las casas de cita aquí, en esta esquina que van a Acapulco, los negocios más grandes que habían para escuchar música, y pasando ahí, la segunda casa que van a Mogambo. Mogambo era el sitio donde veíamos bailar un mocho que era zapatero, un verraco para bailar en una sola pierna, que estaba soltada esa muretina pegada a la rumba. Aquí quedaba Acapulco, en esa esquina quedaba mi farmacia, una de las droguerías más grandes que habían aquí, en el Sucre, ¿se acuerda? Super sitio, ¿no? Y de ahí para allá, los fábricas de Cedas, en la otra esquina había un negocio que llamaba el club, que colocaron unos muchachos el club del obrero, era gente de aquí, el Sucre y el barrio obrero. El negocio se convirtió en ese negocio que hay en la espina, era un mezanín que habían hecho en madera y tal, era un negocio que escuchaba muy buenas músicas. Y aquí para allá, casa de por medio, habían los bares, donde había las peladas de La Buena Vida, y en la espina, allá era el único sitio, en la 13 de la con 19, era el único sitio donde se escuchaban tango en ese tiempo, llamaba Manizales, era el mejor sitio que había para escuchar tango, y Melodía Vieja. Eso era lo que había aquí en el Sucre, eso por aquí siempre fue, se movió en ese sentido, tremenda rumba, aquí inició la rumba en Cali, los barcitos, se escuchaba la sonora, la vieja guardia, y los bailarines que no faltaban, aquí en Acapulco era donde llegaban los mejores bailarines a disfrutar de la rumba, era lo máximo que había en ese tiempo, aquí en Italia, en la zona. Estoy hablando del año 59, más o menos el año 59, 60, yo vivía en la 13A con 18 y 19, seguía en la agencia de maderas, llegando a la esquina de allá, era la casa donde los mellizos, los mellizos y el tío que tenía un barcito pequeñito ahí, los mellizos que bailaban, los mellizos de la salsa, listo, aquí viví también aquí en la 20, con 13A y 14, lo mismo que ahí en la 14, con 19 y 20, por aquí me creía hasta que nos fuimos a vivir allá al obrero, enfrente donde ustedes tienen la escuela de fútbol, ese fue el recorrido mío, por aquí me inicié en la vacancia, la buena vida, de modo que eso es lo que les puedo contar, y nada, aquí empezó la rumba en Cali, era una maravilla, por aquí se andaba toda la noche, yo andaba detrás de la gente de la calle, porque, les puedo contar, en ese tiempo, no atracaban a nadie así, que los chuzaban nada, los borrachitos los colgaban, y le volteaban los bolsillos, si me entiendes, pero de ahí no pasaba más, pero, era una rumba increíble aquí en Cali, esa era la rumba aquí en Cali, aquí inició la rumba en Cali, era bien chévere. Qué lindo. Y bueno, hay una particularidad, entre las casas de cuotas, y los griles, y era que ambos podían vender licor, a partir de las 8 de la noche, en adelante, y solamente, para adultos. Era una obligación saber bailar en esa época, si no, las mujeres no bailaban con voz, algunos griles eran tan buenos, como uno llamado Fantasio, que ya no existe, no tenía puertas para que la gente estuviera rumbeando desde afuera, había música cubana y antillana, también huaracha, montuno, conga, y a diferencia de estos, también existieron los famosos aguadelulos. Que era lo mismo, pero para menores de edad, la rumba para ellos, era de 3 de la tarde, a 7 de la noche, y en vez de licor, se servía esta bebida, que es lo que hoy en día consumimos, como bubo de lulo. Bueno, y gracias a esas rumbas, que se daban en esa época, empezaron a salir las personas, que hicieron que hoy en día, seamos reconocidos, como la capital mundial de la salsa. ¿De quiénes les estoy hablando? De los bailarines. Gracias a esos bailarines, tales como Evelio Carabalí, Guatuzzi, y Félix Ventinillas, nace el baile con acrobacia, con el cual somos reconocidos, aunque algunos fragmentos de la historia, dicen que fueron adoptados, del estilo de baile de México. ¿Qué dicen ustedes? Finalmente, entre los años 80 y 90, se empiezan a posicionar, las orquestas caleñas de salsa, y empiezan a salir conciertos, tanto públicos, como privados, y a nivel nacional e internacional. Cali, payanguero, Cali, luz del nuevo cielo, Cali, payanguero, Cali, del nuevo cielo. De romántica luna, el lucero que es leno, de mirar en tu baile, la mujer que yo quiero. Y el viejero que canta, calles que se levantan, y el cabal en guanchito, todo un pueblo que expida. Y finaliza la época del guaguancó, e inicia la salsa brava, romántica, monga, y alcoba. Y con estas, el reconocimiento de Cali, sumado a los títulos, que empezaron a ganar nuestros bailarines, y que hoy por hoy, la hacen reconocida, como la capital mundial de la salsa. Y esto ha hecho, que sea uno de los motivos, por el cual, cientos de extranjeros, visiten Colombia, solo con el hecho, de aprender a bailar la salsa, que tenemos nosotros, aquí en la sucursal del cielo. Bueno familia, a mi me ha parecido, super mega interesante, a pesar de que el video, ha estado cargado de música, cargado de música, que vamos a ver como, me va con este copyright. Yo me la he gozado, primero porque, aprendí muchísimo, aprendí, aprendí hasta de los ritmos, que nacieron en mi isla, y como mis ritmos, yo digo mis ritmos, porque soy cubana, me los estoy acreditando, como estos ritmos, viajaron, a tantos rincones, no los de nosotros, los cubanos nada más, los de todos los caribeños, porque es que las islas caribeñas, son ricas, en ritmos, y como al final, después de llegar hasta, Estados Unidos, New York, y que ya luego, haya llegado, en un vagón, como referencia, a Cali, y que ahí, se haya esparcido, como polvo, en el viento, como partículas doradas, y hoy por hoy, ha contagiado al mundo, en esa danza, tan alegre, en esa danza, tan contagiosa, que hasta el que no, sabe bailarla, se mueve, y la disfruta, una pasada, me encantó saber, más o menos, la historia, me encantó este señor, que contaba, con tanta alegría, porque es que, él estaba contando, y parecía, estarlo, viviendo, nuevamente, me encantó, como contó, todo esto, de cómo nació, la salsa, o cómo se desarrolló, la salsa, en esta zona de Sucre, me parece que fue lo que dijo, pero bueno, más bien, en el barrio obrero, familia, qué maravilla, y que él guarde esos recuerdos, con esa emoción, qué maravilla, y lo que más, me ha impactado, y lo que les dije, en un primer momento, en el vídeo, aquella persona, que sepa, donde yo pueda encontrar, un vídeo, que se dedique, íntegramente, al museo de la salsa, en Cali, se lo voy a agradecer, estoy sudando, como una de mentes, se lo voy a agradecer, así que familia, ya les digo, he quedado a gusto, he aprendido, que la salsa, llegó a Cali, en el 1930, y que hasta hoy, son miles, y miles, y miles, de personas, que viajan, de cualquier parte del mundo, para poder aprender, a bailar salsa, qué maravilla, felicidades a los colombianos, por mantener, estos ritmos, tan contagiosos, por haber heredado, y por haber sabido, abrazar, todo lo bueno, que ha parido, las islas caribeñas, todo lo que le aportó, quizás en algún momento, la ciudad de Nueva York, y que hoy, ustedes le hayan puesto, esa sazón, y, y lo hayan divulgado, por todo el mundo, sin negar nunca, de dónde vinieron, sus orígenes, de dónde vino, el sazón, y nada, maravilloso, maravilloso, me encantó, sin más buenas familias, si les ha gustado el vídeo, por favor, me dejan un like, se suscriben al canal, si es la primera vez, que estás por acá, que yo sé que te va, a gustar, perdón, seguir acompañándome, en cada aventura, que yo me siga planteando, ya sea, de reaccionando, a Colombia, esa, ese país, tan colorido, y tan atrayente, y tan contento, y feliz, que yo veo a la gente, en ese sitio, que puede hacer, al tuyo, si, al tuyo, que me estás viendo, también, quizás, me veas algún día, reaccionando por acá, familia, les dejo un beso, les quiero un montón, felicidades, colombianos, chao, nos vemos.